Bienvenidos a tu curso Español para Negocios, Business Spanish for Smart People, Español para Negocios, para Gente Inteligente, for Smart People. Consigue tu objetivo de hablar español. Consigue, achieve, tu objetivo, your goal of speaking Spanish, de hablar español. Consigue tu objetivo de hablar español. Este libro y estos audios y video son para los niveles intermedio y avanzado. Para los aprendices, learners. Para los aprendices, learners. Intermedios y avanzados. Intermediate and advanced. Hola, gracias por leer y estudiar este libro electrónico. Hola, hi. Gracias por leer. Thank you for reading and studying y estudiar este libro electrónico. This e-book. Mi idioma nativo es el español. My native language is Spanish. Mi idioma nativo es el español. Al final de este libro, at the end of this book, you will find, encontrarás, links, el link, el link, el link, el link, the link, the link, to the free audio and video files, para los archivos de audio y video gratuitos. At the end of this book, you will find the link to the free audio and video files download of the book. Al final del libro, encontrarás, el vínculo, para que descargues gratuitamente, el audio y el video de este libro. The audio and video files are recording with my own voice. Los archivos files are recording with my own voice. I know you are going to find them very useful. Yo sé, I know. Yo sé que lo vas a encontrar muy útiles. Yo sé que los vas a encontrar muy útiles. I know you are going to find them very useful. Aprenderás no sólo las palabras y las oraciones para hacer negocios. Para hacer negocios. Aprenderás no sólo el lenguaje de negocios, pero el lenguaje para la vida cotidiana. Aprenderás. You will learn. No sólo las palabras y oraciones. No sólo las palabras y oraciones. Para hacer negocios. Para hacer negocios. Para hacer negocios. Para hacer negocios. Si no, para el uso en la vida cotidiana. Pero para la vida cotidiana. Como profesor durante muchos años y como estudiante de lenguas modernas o de lenguas extranjeras, de idiomas extranjeros, pronto me di cuenta de que es más productivo aprender de que es más productivo aprender oraciones completas que aprender palabras aisladas. Como profesor, as a teacher. Como profesor, as a teacher. Durante muchos años. For many years. Y como estudiante de lenguas extranjeras. And as a student of foreign languages. Para hacer negocios. Pronto me di cuenta. I soon became aware de que es más productivo that it is more productive. Aprender oraciones completas learning full sentences que aprender palabras aisladas than learning isolated words. Y si tú eliges un tema que te agrade, entonces se aumentan tus posibilidades para un aprendizaje más rápido y más divertido. Es por eso que en este libro encontrarás completas oraciones en inglés seguidas de la traducción en español o al contrario. Porque mantiene a tu mente atenta. Como profesor, as a teacher. For many years. Durante muchos años. For many years. And as a student. Y como estudiante. Of foreign languages. De lenguas extranjeras. Pronto me di cuenta. I soon became aware. Pronto me di cuenta. De que es más productivo. Que es más productivo. Aprender oraciones completas. Aprender oraciones completas. Aprender oraciones completas. Full sentences. Que aprender palabras aisladas. Than learning isolated words. Y si tú eliges. And if you choose. Un tema. A subject. That pleases you. Que te agrade. Then. Entonces. Se incrementan. You increase your possibilities. Se incrementan tus posibilidades. Para un aprendizaje más rápido y divertido. You increase your possibilities of a faster and funnier learning. Es por eso. Es por eso. Es por eso. Que en este libro. Encontrarás. Oraciones completas. En español. Seguidas. De la traducción. En inglés. O al contrario. Porque. Mantiene. La mente. Atenta. Es por eso. Es por eso. That is why. Que en este libro. En este libro. En este libro. En este libro. Encontrarás. You will find. Oraciones completas. En español. Complete Spanish sentences. Seguidas. 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 Por la traducción inglesa. Followed. By the English translation. O al contrario. Or vice versa. Porque. Se mantiene a la mente. Atenta. Porque. Because. It keeps. Se mantiene. It keeps. A tu mente. Your mind. Atentive. Atenta. Translation of the above. Traducción de lo anterior. Hola. Gracias por leer y estudiar este libro. Por favor. Repite en voz alta. Siempre debes repetir en voz alta. Todo lo que digo. Ok. Please. Repite. In loud. O al contrario. You should always. Repete. Everything. I say. Even. If. I don't tell you. To repeat. Ok. Because. I don't want. To. To tell you. Repeat. Repeat. After. Each. Sentence. Ok. So. It is better. To say. It. Just. Once. Ok, Translation of the above. Traducción de lo anterior. Traducción de lo anterior. Hola, gracias por leer y estudiar este libro electrónico. Mi idioma materno es el español. Al final de este libro electrónico encontrarás el vínculo para descargar de forma gratuita el video y el audio de este libro. Los archivos de audio y video están grabados con mi propia voz. Sé que los encontrarás muy útiles. Aprenderás no solo las palabras y oraciones para negociar, sino para la vida cotidiana. Como profesor durante muchos años y como estudiante de idiomas extranjeros, pronto me di cuenta de que es más productivo aprender frases completas que palabras aisladas. Y si escoges un tema que te agrade, entonces se aumentan tus posibilidades de que tu aprendizaje sea más rápido y divertido. Es por eso que en este libro electrónico encontrarás oraciones completas en español seguidas de la traducción en inglés o al contrario, debido a que se mantiene a la mente atenta. Hola. Hola. Yo soy Julio Nieto. Hola. Yo soy Julio Nieto. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Nice to meet you. I am from Colombia. Yo soy de Colombia. Yo soy de Colombia. Me gustan los idiomas. Me gusta leer y me gusta escribir. I like languages. Me gustan los idiomas. Me gusta leer. I like reading. Me gusta escribir. I like writing. Me gusta escribir. Espero que te guste aprender español mientras hablamos acerca de los negocios. Yo espero. I hope. Que te guste. You like. Aprender español. Learning Spanish. Mientras hablamos acerca de los negocios. While talking about business. Yo espero que te guste aprender español mientras hablamos acerca de negocios. Yo soy escritor y psicólogo. Experto en programación neurolingüística y en técnicas de memorización. Yo soy el autor de los siguientes libros. Amor y Soledad. Love and Loneliness. Amor y Soledad. Cielo e Infierno. Amor y Soledad. Love and Loneliness. Cielo e Infierno. Heaven and Hell. This is a poetry book. Another book. Otro libro. Ondas cerebrales mágicas. Claves para el aprendizaje del inglés. Ondas cerebrales mágicas. Magic brain waves. Claves para el aprendizaje del inglés. Keys for learning English. Aprende inglés con programación neurolingüística. Otro libro es Aprende inglés con programación neurolingüística. Learning English with neurolingüistic programming. Learning English with NLP. Sí. Aprende inglés con programación neurolingüística. Another book. Aprueba tus exámenes con programación neurolingüística. Maybe the last book. Is a la escuelita de Inesita y los seres de la luz. La escuelita. La escuelita de Inesita y los seres de la luz. Todos los derechos reservados. Copyright. Business Spanish. Español de negocios. Español de negocios. ¿Hablas español? Repeat. ¿Hablas español? Do you speak Spanish? I was going to say English. ¿Hablas español? ¿Tú, la persona que me está escuchando, hablas español? Do you speak Spanish? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Julio, ¿en qué trabajas? Yo trabajo como psicólogo. Yo soy psicólogo. ¿En qué trabajas? What do you do? What do you do? ¿En qué trabajas? ¿Alguna vez has estado en Colombia? Peter, ¿alguna vez has estado en Colombia? Mary, ¿alguna vez has estado en Colombia? Have you ever been in Colombia? ¿Alguna vez? Have you ever? ¿Alguna vez has estado en Colombia? Have you ever been in Colombia? Sí, yo he estado en Colombia muchas veces. O sí, yo he estado en Colombia dos veces. ¿Alguna vez has tenido negocios en México? ¿Alguna vez has tenido negocios en México? Sí, varias veces. He tenido negocios en México varias veces. ¿Alguna vez has tenido negocios en México? Have you ever had business in Mexico? ¿Alguna vez has tenido negocios en México? ¿Qué es un negocio? What is a business? ¿Qué es un negocio? Un negocio es una forma de obtener dinero a través del intercambio de productos y servicios. ¿Qué es un negocio? What is a business? Un negocio es una forma de obtener dinero a través del intercambio de productos y servicios. Un negocio es una forma de obtener dinero a través del intercambio a través del intercambio a través del intercambio de productos y servicios. Un negocio es una forma de obtener dinero a través del intercambio a través del intercambio a través del intercambio de productos y servicios. Un negocio es una forma de obtener dinero a través del intercambio de productos y servicios. Un negocio es una forma de obtener dinero a través del intercambio de productos y servicios. Un negocio es una forma de obtener dinero a través del intercambio de productos y servicios. Me gustaría saber. I would like to know. Saber. To know. Me gustaría saber. I would like to know. Me gustaría saber si recibiste nuestra factura. I would like to know if you received our invoice. Necesito su ayuda. Esther. Necesito tu ayuda. María. Necesito tu ayuda. I require your help. I need your help. I require your help. Necesito tu ayuda. O también necesito su ayuda. ¿Necesitas que te ayude? Sí, por favor. Necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes. ¿Te gustaría que te ayude? Sí, por favor, ayúdame. Me gustaría ponerme en contacto con usted. Me gustaría. I would like. Me gustaría ponerme en contacto con usted. Repete, silbople. Repite, por favor. Me gustaría ponerme en contacto con usted. I would like to get in touch with you. Me gustaría ponerme en contacto con usted. Con usted. With you. With you. Con usted. Me gustaría ponerme en contacto con usted. Me gustaría ponerme en contacto con usted. I would like to get in touch with you. You know, repetition is the clue of learning. So, repeat, please. I am repeating. Every time I think it is... You know, it is good to do it. Por favor, asegúrate de llegar a tiempo. Por favor, please. Por favor, please. Asegúrate, ensure, de llegar a tiempo. You arrive on time. Por favor, asegúrate de llegar a tiempo. Por favor, proporcionenos su plan de viaje. Por favor, proporcionenos su plan de viaje. Please provide us with your itinerary. Por favor, proporcionenos su plan de viaje. José, por favor, proporcioname tu plan de viaje. Esteban, ¿tienes tu plan de viaje? Me lo pasas, por favor. Joséfina, me gustaría que me pasaras tu plan de viaje. Armando, por favor, proporcioname tu plan de viaje. Ah, ok. Ya te lo entrego. Lo tengo aquí dentro de mi mochila, dentro de mi bolso. ¿Podría, por favor, explicar más acerca de eso? Jefe, ¿podrías, por favor, explicar más acerca de eso? ¿Podrías, por favor, could you please, could you please elaborate on that? ¿Podrías, por favor, explicar más acerca de eso? ¿Cómo vas a resolver este problema? Dime, 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 Julio, ¿cómo, cómo vas a resolver este problema? Yo no le veo solución. Dime, dime, por favor, ¿cómo vas a resolver este problema? Es un problema muy grande. Tenemos que resolverlo rápidamente. El pedido no ha llegado. Necesitamos entregarle los productos a nuestros clientes. Resolvamos este problema lo más pronto posible. As soon as possible. Ok. Obama. ¿Cómo vas a resolver este problema? ¿Crees tú que esto tiene solución? Vamos a tener una reunión de negocios la próxima semana. Vamos. We are going. A tener. To have. Una reunión de negocios. A business meeting. La próxima semana. Next week. We are going to have a business meeting next week. Vamos a tener una reunión de negocios la próxima semana. Oye, Claudia, ¿cuándo va a ser la reunión de negocios? Tenemos una reunión de negocios, ¿no es así? ¿Cuándo es la reunión de negocios? Ah, sí, sí. La reunión de negocios es la próxima semana. The business meeting is next week. ¿Sí? La reunión de negocios es la próxima semana. Vamos a tener una reunión de negocios la próxima semana. We are going to have a business meeting next week. ¿De qué empresa eres? ¿De qué empresa eres? ¿De qué empresa eres? Oye, Diego. Diego, por favor, dime. ¿De qué empresa eres? Ok. What company are you from? Diego, what company are you from? Diego is a name. Diego is a name. Diego, what company are you from? Diego, por favor, por favor, dime de qué empresa eres. Por favor, por favor, dime de qué empresa eres. Please tell me what company are you from. Yo soy de productos Roche. Yo soy, I am. Yo soy de productos Roche. I am from Roche Products. Mientras más rápido me envíes el pedido, mejor. Mientras más rápido, the sooner, me envíes, you send me, el pedido, the order, mejor, the better. The sooner you send me, the order, the better. Mientras más rápido me envíes el pedido, mejor. Repeat, please. Repite, por favor. Repite. Please do that. Repite. Repite, por favor. Mientras más rápido me envíes el pedido, mejor. Ok, señor García, necesito que me envíes el pedido muy rápido. Porque ya no tengo, ya no tengo tus productos. Mientras más rápido me envíes el pedido, mucho mejor. Mientras más rápido me envíes el pedido, mejor. The sooner you send me, the order, the better. Yo soy el representante de ventas para esta región. Yo soy, I am, el representante de ventas. The sales representative. Para esta región. For this region. Yo soy el representante de ventas para esta región. Hola, buenos días. Yo soy Julio Niento. Yo trabajo con productos Roche. Y soy el representante de ventas para esta región. ¿En qué le puedo servir? Ok. ¿Tienes algún faltante? ¿Tienes algún faltante? ¿Algún producto faltante? Para hacerte el pedido y enviártelo. ¿Estás buscando empleo? Muy bien, vienes a una entrevista, ¿no? Tú vienes a una entrevista con el, con el gerente de ventas. ¿Estás buscando empleo? Are you looking for a job? ¿Estás buscando empleo? ¿Estás buscando empleo? Are you looking for a job? Are you seeking for an... Employment. Yes. Empleo. Job. Employment. ¿Estás buscando empleo? Dios cura y el doctor cobra. Yes. The business of the doctors. The business is... God heals and the doctor takes the fee. Dios cura y el doctor cobra. Dios. Dios cura. God heals. Y el doctor cobra. And the doctor takes the fee. Yes. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que es cierto o no? Dios cura y el doctor cobra. Yo creo que es verdad. I think it is true. El sitio más seguro del mundo es Tokio. El sitio más seguro del mundo es Tokio. The safest place in the world is Tokio. Yes. They say Tokio is the safest city in the world. El sitio más seguro del mundo. El sitio más seguro del mundo es Tokio. Steve Jobs creó la empresa Apple. Steve Jobs creó. Created. La empresa. The company. La empresa. Apple. La empresa. El negocio. Apple. Ok. An apple means manzana. Yes. Apple in Spanish is manzana. 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 Ok. De acuerdo. De acuerdo. Ok means de acuerdo. Yes. Or de acuerdo means ok. It means you agree with somebody. ¿Cómo te iniciaste con los computadores personales? Oye, Sofía, cuéntame, ¿cómo te iniciaste con los computadores personales? Ramiro, veo que eres muy bueno en informática. Eres excelente informático. Cuéntame, ¿cómo te iniciaste con los computadores personales? ¿Cómo te iniciaste con los computadores personales? ¿Cómo te iniciaste con los computadores personales? El problema no es la situación externa. El problema eres tú. How sad. Yes. El problema no es la situación externa. El problema eres tú. The problem is not the external situation. The problem is you. Yes. El problema no es la situación externa. No, 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 no. El problema no es la situación externa. El problema eres tú. Resuélvelo. Yes. You have to solve your problem. Because you are the problem. Porque tú eres el problema. You are the problem. You. You are the problem. Ok. De acuerdo. Muy bien. ¿Te estás olvidando de ser feliz en el presente? ¿Te estás olvidando de ser feliz en el presente? Hey. Hey. Esther. ¿Te estás olvidando de ser feliz en el presente? Oye, oye, Antonio. Ven acá. ¿Te estás olvidando de ser feliz en el presente? Corrige eso. Corrígelo. ¿Te estás olvidando? Are you forgetting de ser feliz, of being happy, en el presente, at the present? Are you forgetting of being happy at the present? ¿Te estás olvidando de ser feliz en el presente? Oye, Antonio. Deberías estar trabajando. Antonio. Deberías estar trabajando. You should be working. Come on. Vamos. Vamos. A trabajar. Deberías estar trabajando. You should be working. Deberías. You should. Estar trabajando. Be working. Deberías estar trabajando. Estamos buscando un proveedor. Estamos buscando un proveedor. We are looking for a supplier. Estamos buscando un proveedor. Vamos a averiguarlo. Let's find out. Vamos a averiguarlo. Ok, no lo sabemos en este momento, pero vamos a averiguarlo. We are going to find out. Yes. We don't know, but we are going to find out. No lo sabemos. We don't know. Pero vamos a averiguarlo. But we are going to find out. To find out. Yes. Averiguarlo. To find out. Hemos escuchado de ti a través de Pedro González. Hemos escuchado de ti a través de Pedro González. We've heard from you from Pedro González. You know, like Peter. Peter González. ¿Qué piensas acerca de nuestra propuesta de negocios? ¿Qué piensas? Bueno, ahora que ya hemos conversado, ya hemos tenido nuestra reunión de negocios, ahora dime. ¿Qué piensas acerca de nuestra propuesta de negocios? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas acerca de nuestra propuesta de negocios? ¿Qué piensas acerca de nuestra propuesta de negocios? Esteban nos ha recomendado contactar con ustedes. Esteban nos ha recomendado contactar con ustedes. Entonces, nos gustaría tener más información acerca de sus productos. ¿Y es? Sí, estamos interesados en tus productos. Claro que sí. Parecen ser buenos productos. Y nos gustaría tener más información acerca de tus productos. Amablemente les solicitamos que nos envíen información acerca de los productos de su empresa. Amablemente les solicitamos que nos envíen información acerca de los productos de su empresa. Amablemente, we kindly les solicitamos, request you, que nos envíen, to send us, información, information, acerca de los productos. Amablemente les solicitamos que nos envíen información acerca de los productos de su empresa. Estaríamos muy agradecidos si usted pudiera enviarnos una lista de precios actualizada. Estaríamos muy agradecidos si usted, if you, pudiera enviarnos una lista de precios actualizada. ¿Podría enviarnos una lista de precios actualizada? An up-to-date price list. ¿Podría, por favor, informarnos acerca de sus precios? ¿Podría, por favor, decirnos sus precios? ¿Podría, por favor, decirnos sus precios? Yo quiero saber qué precios tienen tus precios. ¿Ya? Por favor, informame tus precios. Dime tus precios. ¿Ok? Your prices. Tus precios. ¿Qué hemos aprendido hoy? Por favor, dime, dime. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Hemos aprendido alguna cosa? ¿Qué hemos aprendido hoy? What have we learned today? O what we have learned today. No vamos a poder enviarle los productos solicitados debido a que se nos agotaron. ¿Ok? Lamentablemente le informamos que no podemos enviarle sus productos porque se nos agotaron. ¿Ok? No vamos a poder enviarle los productos solicitados debido a que se nos agotaron. We are not going to be able to send you the items you request because we are run out of them. ¿Sí? No vamos a poder enviarle los productos solicitados debido a que se nos agotaron. Todos deberíamos ser ricos antes de cumplir los 30 años. Yes, I believe that. I believe we all should be wealthy before we are 30 years old. ¿Sí? Todos deberíamos ser ricos. We all should be wealthy. We all should be rich. Antes, before de cumplir los 30 años. We are 30 years old. Todos deberíamos ser ricos. Todos deberíamos ser ricos antes de cumplir los 30 años. We all should be rich before we are 30 years old. No discutas conmigo. Bueno, bueno, ¿qué pasa? Ven, dime una cosa. ¿Por qué estás discutiendo conmigo? No discutas conmigo. Don't argue with me. No discutas conmigo. Don't argue with me. Ok, Rolando. Rolando, ven. No discutas conmigo. No. No discutas conmigo. Tú deberías hacerlo ahora. You should do it now. Tú deberías hacerlo ahora. You should do it now. ¿Te importarías si me voy más temprano? ¿Te importarías? Oye, Alberto. Alberto, ven acá. Alberto. Jefe. Jefe. Vos. Jefe. ¿Te importarías si me voy más temprano? Would you mind if I leave earlier? Would you mind if I leave earlier? ¿Te importaría si me voy más temprano? Pues claro que sí. No has terminado el trabajo. Tienes que hacer el trabajo primero y luego te puedes ir. Sí me importa si te vas más temprano. No te puedes ir más temprano. Ok, ok, jefe. Muy bien. ¿Tendrás que hacer un gran esfuerzo? Oye, Carlos. Carlos, ven acá. ¿Tendrás que hacer un gran esfuerzo? You'll have to make a big effort. Yes. You'll have to make a big effort. ¿Tendrás que hacer un gran esfuerzo? Sí. ¿Tendrás que hacer un gran esfuerzo para ganar ese campeonato? ¿Tendrás que hacer un gran esfuerzo para ganar el torneo de fútbol? ¿Tendrás que hacer un gran esfuerzo para terminar ese trabajo a tiempo? ¿Ves? ¿Tendrás que hacer un gran esfuerzo para leerte todo ese libro en una noche y presentar el examen mañana? ¿Tendrás que hacer un gran esfuerzo? You'll have to make a big effort. ¿Ves? ¿Tendrás que hacer un gran esfuerzo? Ok. Muy bien. De acuerdo. De acuerdo. Permíteme ir con él si no te importa. Permíteme ir con él si no te importa. Let me go with him if you don't mind. Permíteme ir con él si no te importa. Ok. Yo quiero ir. Yo también quiero ir. Claro. Permíteme ir con él. ¿No te importa? Ok. Voy a ir. Voy a ir con él. Necesito ir. Enseñales cómo funciona la máquina nueva. Enseñales cómo funciona la máquina nueva. Show them how the new machine works. Enseñales. Show them. Show them. ¿Cómo funciona la nueva máquina? How the new machine works. Dámelos. 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 Esos 500 euros que te encontraste en el piso son míos. Dámelos. Give them to me. Give them to me. Dámelos. Dámelos. ¿Ok? Esos 500 euros que te encontraste allí en el piso, en el suelo son míos. Dámelos. Give them to me. ¿Ok? ¿Cuál fue tu primera impresión? What was your first impression? ¿Cuál fue tu primera impresión? Ah, sí, sí, claro. Ernestina, sí, ella vino a la entrevista. Bueno, tú la saludaste a la entrada. ¿Cuál fue tu primera impresión? Yes? What was your first impression? Yes? Ok. Ok. She seems to be nice and polite and clever. So maybe... Maybe we're going to hire her. Yes? Nuestra primera impresión. Sí, ella parecía... Sí, claro. Cuando la saludé a la entrada, aquí a la entrada de la empresa, sí, me pareció una persona agradable, amable, bastante inteligente. Sí, yo pienso que podría ser una buena representante de ventas. Sí, podemos darle la oportunidad. ¿Ok? Sí, 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 tuve una muy buena impresión de ella cuando la saludé esta mañana. Muy bien, sí, ahora voy a tener la entrevista con ella. Vamos a ver cómo se desenvuelve la entrevista y cuáles son sus cualidades, sus habilidades, sus conocimientos. No me gustó en absoluto. No, no, no me gustó en absoluto. Así... Mary, Mary, no. I didn't like her at all. Yes? No, no, no. I didn't like her at all. No me gustó en absoluto. No me gustó para nada. No. No me gustó. Tiene una mala actitud. Es grosera. No parece querer este empleo. No parece... No parece... Tener la capacidad de relacionarse bien con las personas. Así que no me gustó en absoluto. No me gustó. No me gustó en absoluto. I didn't like her at all. Yes? O sí, sí, claro. Sí, me gustó. Me gustó muchísimo. Yes? I... I liked her very, very much. Yes? The contrary. Al contrario. Lo contrario de lo que acabo de decir es que me gustó muchísimo. Sí, ella me gustó muchísimo. ¿Es el matrimonio un negocio bueno o malo? ¿Ya? ¿Piensas tú que el matrimonio es un negocio? ¿Será siempre el matrimonio un negocio para uno de los dos? ¿Para uno de los integrantes de la pareja? ¿Ok? ¿Es el matrimonio un negocio bueno o malo? Is getting married a good or a bad business? Do you think getting married is a business? Yes, it's a business. It is sometimes because of love and most of the time because of business. Maybe. Yes. What do you think? ¿Qué piensas? ¿Tú qué piensas? What do you think? ¿Tú qué piensas? Dime. Dime qué piensas. Yo los declaro marido y mujer. Ok, ya sé business. Yo los declaro marido y mujer. I hereby pronounce you man and wife. Yo los declaro marido y mujer. Ella llegó a las 8. She got here at 8 o'clock. Ella llegó a las 8. Ella llegó a las 8. ¿Cuánto dinero te queda? Dime. Dime. Oye, parece que estamos sin dinero. Yo tengo un euro y a ti ¿cuánto dinero te queda? ¿Cuánto dinero te queda? How much money do you have left? ¿Cuánto dinero te queda? Dime. ¿Cuánto? How much? How much money. ¿Cuánto dinero te queda? ¿Cuánto dinero te queda? ¿Cuánto tiempo te queda? OK. Can you tell me that? Can you tell me? Please repeat. Tell me. Tell me. ¿Cuánto tiempo te queda? How much time do you have left? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Sí? Ah, ok, sí, ya veo, entiendo, sí, el médico te dijo que tienes cáncer Bueno, y el médico te dijo cuánto tiempo te queda Sí, 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 ya me habías dicho que el médico te dijo hace un mes que tienes cáncer Sí, y te dijo que era un cáncer muy agresivo, ¿no? Un melanoma, así Bueno, y te dijo cuánto tiempo te queda para que hagas el testamento y todo esto, ¿no? Ok, sí, muy bien, me dejas algo en el testamento, en tu herencia ¿Cuántos días nos quedan? ¿Cuántos días nos quedan? How many days do we have left? ¿Cuántos días nos quedan? Ah, sí, ¿cuántos días nos quedan de vacaciones? ¿Cuántos días nos quedan de vacaciones? Ya tenemos que volver al trabajo, al estudio ¿Cuántos días nos quedan de vacaciones? ¿Cuántos días nos quedan para terminar ese trabajo? Tenemos que entregar ese trabajo, sí, ok, sí, nos quedan 20 días Tenemos que entregar ese trabajo en 20 días ¿Cuántos días nos quedan? How many days do we have left? Ok, ¿cuántos días nos quedan? Necesito enviar un correo electrónico a mi jefe Necesito, I need Necesito enviar, enviar, to send Un correo electrónico, an email A mi jefe, to my boss Yes, I need to send An email to my boss Necesito enviar un correo electrónico a mi jefe Es urgente, sí Necesito enviar urgentemente As soon as possible Yes, urgentemente Un correo electrónico a mi jefe Necesito enviar un correo electrónico a mi jefe Ok, repite, por favor Repite Repete, si buple Necesito enviar un correo electrónico a mi jefe ¿Estás repitiendo? Acuérdate, tienes que repetir todo lo que digo todo el tiempo En voz alta Y más rápido de lo que yo estoy hablando ahora Muy bien Ok No te duermas No te duermas A ver, despierta, despierta Wake up Despierta Tenemos que seguir estudiando Wake up Yes Ok La reunión La reunión es a las nueve en punto Recuerda, recuerda No llegues tarde La reunión es a las nueve en punto The meeting is at nine o'clock sharp ¿Ves? The meeting is at nine o'clock sharp La reunión es a las nueve en punto ¿Ves? Acuérdate Recuérdalo No llegues tarde Don't be late Don't be late This is very important You to be on time La reunión es a las nueve en punto La reunión es a las nueve en punto No llegues tarde ¿A qué hora llegaste? Dime, dime ¿A qué hora llegaste? What time did you get here? Hey, José What time did you get here? Hey, Richard What time did you get here? Ok I think you were late You should be on time every day Yo creo que llegaste tarde Sí, sí Me dijeron que llegaste tarde Tienes que venir puntual cada día Ok You got to be here on time every day Tienes que venir puntual todos los días ¿Puedo volver al trabajo ahora? Can I get to work now? Can I get to work now? ¿Puedo volver al trabajo ahora? ¿Puedo volver al trabajo ahora? Hey, Richard ¿Puedo volver al trabajo ahora? Julio Julio ¿Puedo volver al trabajo ahora? Hey, Miguel Miguel ¿Puedo volver al trabajo ahora? Ok I say Hey But it is not very polite Please don't say Hey Ok If you want to be polite And Yes Well educated Don't say Hey Don't say that I say that But Please You don't say that What would you like to be when you grow up? Yes What would you like to be? Yes Te gustaría ser rico Oye, Miguel Cuéntame una cosa Te gustaría ser rico Would you like to be rich? Yes Te gustaría Would you like? Yes Te gustaría Te gustaría Would you like? Would you like? Ser rico To be rich Yes Te gustaría? Of course I would like to be rich Very, very rich Wouldn't you? Como ser rico Como, como Como How How Como ser rico How to get rich Yes Como ser rico Tu sabes como Llegar a ser rico Do you know how to become rich? Please tell me Yes If you know Please tell me You got my email Please write to me And tell me Hey How How I'm going to tell you How can you be rich In two days Ok Como ser rico Como ser rico Como ser rico Rico Ok How to get rich Muy bien Si tú tienes La fórmula Si tú tienes La fórmula Es lo que acabo de decir En inglés Si tú tienes La fórmula Por favor Me escribes Tú tienes Mi correo electrónico Y me escribes Oye Julio Te voy a decir Cómo puedes Ser rico En dos días How to be rich In two days Ok Not in two days But If you have The fórmula Si tú tienes La fórmula Please tell me Ok Ok I will tell you If I find out Yo te lo contaré Te lo diré Si lo averiguo Si lo averiguo Te lo cuento Resolver los problemas De las personas Es la clave Para ser ricos Resolver los problemas De las personas Es la clave Para ser ricos You know Resolver Resolving Los problemas De las personas People's problems Es la clave Is the key Para volverse Para volverse ricos O para llegar a ser ricos Of becoming rich Resolver los problemas Resolver los problemas De las personas Es la clave Para ser ricos Resolver los problemas I'm going to read In Spanish And then I'm going to Translate to English Ahora Voy a leer en español Ahora Now Voy a leer en español I'm going to read In Spanish Voy a leer en español And then I'm going to Translate Ok Los medios de comunicación Perpetúan mentiras Que hacen mucho daño A cada persona En el mundo Una de las mentiras Más grandes Y dañinas Es el listado De las personas Más ricas Del mundo Los más ricos Del mundo Indudablemente Son los dueños De los bancos Quienes no figuran En estos listados Se dice que Grecia Portugal España Etcétera Tiene con el Banco Mundial Una deuda De tantos millones ¿Ya? ¿Qué es esa cosa La que llaman Banco Mundial O los bancos? Son empresas ¿No? Son empresas Están hechas Para Hacer dinero Y en este caso A costa de los demás Como sea Que lo definan ¿Ves? Como sea Que lo definan Luego de quitar Las cortinas de humo Los países Que se dice Que lo poseen Etcétera La verdad Es que el dinero Que las naciones Deben a los bancos Lo deben A individuos Que son asquerosamente Ricos Y que poseen Un estómago infinito ¿Ves? No importa Cuánto dinero posean Estos individuos Nunca sentirán Que es suficiente La televisión La prensa escrita Internet La radio Etcétera Nos toman el pelo Y los ciudadanos De cada país Del mundo Están demasiado Ocupados Siendo fanáticos Del fútbol La religión La política Las guerras Los problemas Cotidianos Buscando dinero Para vivir Sobreviviendo Tratando de salir Del desempleo Y no se detienen A pensar Y descubrir Este tipo De esclavitud Tan evidente En la que Estamos sumergidos Tenemos que despertar Y asesinar A la bestia Que nos mantiene Idiotizados Y que nos tiene Trabajando para ellos Durante toda la vida Y después de la muerte Porque morir También es costoso Ok Now you please Translate This Yes This Los medios de comunicación Yes Ok Please translate But The most important Is to know The vocabulary And to know How to build Sentences Yes So try to do it This is your homework Ok Escribir cartas de negocio ¿Cómo escribir Cartas de negocio? Cartas de negocio Yes Business letters How to write Business letters Es necesario saber escribir cartas comerciales It is necessary Knowing how to write business letters Es necesario saber escribir cartas comerciales You know Es muy necesario Es muy importante Saber escribir cartas comerciales Escribir cartas es una destreza que debe ser manejada con facilidad ya que es una actividad de negocios fundamental Writing letters is a skill Es una habilidad Skill Habilidad Que debería ser That should be Manejada Handle Fácilmente At easy Debido a que es una actividad de negocios fundamental Since It is an essential business activity Escribir cartas es una destreza que es una actividad de negocio Esa que debe ser manejada con facilidad ya que es una actividad de negocios fundamental ¿Vienes? Fundamental Essential Fundamental Essential Con el fin de escribir una buena carta comercial es aconsejable tener en cuenta las siguientes pautas Planea la carta antes de comenzar a escribirla Utiliza papel de buena calidad Revísala Asegúrate de proporcionar toda la información necesaria Sé amable y muestra respeto Guarda una copia ¿Vienes? Con el fin In order to Con el fin De escribir To write Una buena carta comercial A good business letter Es aconsejable Es aconsejable tener en cuenta It is advisable To bear in mind Ok Con el fin de escribir una buena carta comercial es aconsejable tener en cuenta las siguientes pautas Planea la carta antes de empezar a escribirla Utiliza papel de buena calidad Revísala Asegúrate de proporcionar toda la información necesaria Sé amable y muestra respeto Guarda una copia ¿Vienes? In order to write a good business letter It is advisable to bear in mind the following guidelines Plan the letter before starting to write it Use good quality paper Revise it Be sure of giving all the necessary information Be kind and show respect Keep a copy Yes, keep a copy Guarda una copia Con el fin De escribir una buena carta comercial Con el fin In order to De escribir To write a good business letter De escribir una buena carta comercial Es aconsejable It is advisable Tener en cuenta o tener en mente To bear in mind Las siguientes pautas Las siguientes The following Pautas Guidelines Planea la carta Plan the letter Antes de comenzar a escribirla Antes Before De comenzar a escribirla Starting to write it Usa Use Papel de buena calidad Use good quality paper Revísala Revise it Asegúrate Be sure De dar Of giving Toda All La información necesaria The The necessary information Sea amable Be kind Be kind Sea amable Y muestra respeto Y And Muestra respeto Show Respect Guarda una copia Guarda una copia Ok It is very important Es muy importante Guardar una copia To keep a copy Guardar una copia To keep a copy Asegúrate de que la carta contiene información completa y concisa Asegúrate de que la carta contiene información completa y concisa Make sure that the letter includes all the necessary and concise information Asegúrate de que la carta contiene información completa y concisa Ok El encabezamiento de la carta de negocios debe incluir el tipo de negocio o actividad a la que se dedica la empresa The heading of business letters should contain a type of business The heading of business letters should contain the type of business or activity the company is engaged on El encabezamiento de la carta de negocios debe incluir el tipo de negocio o actividad a la que se dedica la empresa La dirección del destinatario debe incluir el nombre de la persona a quien le escribes El cargo que ocupa Por ejemplo Gerente de recursos humanos O el departamento que se encargará del asunto Por ejemplo Departamento de créditos Por ejemplo Departamento de créditos Ok The recipients adores The recipients Address Oh, come on There is a mistake here I'm going to Correct it Address How do you write address? ¿Cómo escribes dirección? Dirección en inglés Ok Let's see Dirección Yes With double D With double D And double S Address Address Dirección Ok Muy bien The recipients address Should include The name of the person You are writing to Position occupied Yes Ok Again The recipients address Should include The name of the person You are writing to Position occupied For example Or for instance Human resources manager Or the department Which Will deal With the matter For example Credit department Ok La dirección del destinatario Debe incluir El nombre de la persona A quien le escribes El cargo que ocupa Por ejemplo Gerente de recursos humanos O el departamento Que se encargará Del asunto Por ejemplo Departamento de créditos Yes Ok Credit department Departamento de créditos Estimado señor González Gracias por su pedido Del 8 de agosto De 2015 Estimado señor González Gracias Por su pedido Del 8 de agosto De 2015 Le estamos enviando Su factura Proforma La cual incluye Un 10% De descuento Por pronto pago A 30 días Dear Mr. González Thank you For your order Of 8 de agosto 2015 We are sending you We are sending you A proforma Invoice Which includes 10% Discount For early payment Within 30 days Estimado señor González Gracias por su pedido Del 8 de agosto De 2015 Le estamos enviando Su factura Proforma La cual incluye Un 10% De descuento Por pronto pago A 30 días Si tú sabes El nombre de la persona A quien le estás enviando La carta Siempre deberías Utilizarlo If you know The name of the person Who you are sending The letter You should always use it Yes Si tú sabes Si tú sabes El nombre de la persona A quien le estás enviando La carta Siempre deberías Utilizarlo Ok Si tú sabes El nombre de la persona A quien le estás Enviando la carta Siempre deberías Utilizarlo ¿Cómo escribir una carta Solicitando información? ¿Cómo escribir una carta Solicitando información? Sé cortés Tu carta debería ser corta Programación neurolingüística ¿Cómo escribir una carta Solicitando información? Sé cortés Tu carta debería ser corta Programación neurolingüística Programación neurolingüística Let's talk A little bit About neurolingüistic programming Because It is good For business too You know Neurolingüistic programming Is the art And science Of the excellence La programación neurolingüística Es la ciencia Y el arte De la excelencia Es usada En muchas En muchas empresas A través del mundo It is used In many companies Throughout the world Si La programación neurolingüística Neurolingüistic programming La programación neurolingüística Es la ciencia Y el arte De la excelencia Y deriva del estudio De como las mejores personas En diferentes ámbitos Obtienen sus excelentes resultados Entonces la programación neurolingüística Consiste en Reprogramar nuestra mente De la manera En la que nosotros Queremos que funcione Quitando o borrando un poco La programación De la cual hemos sido objeto Desde la niñez Y Reprogramándola Para que funcione De acuerdo a los objetivos Que nos proponemos En la vida ¿Y es? Ok Ok Significa en español De acuerdo ¿Y es? Ok Means De acuerdo ¿Sí? O estoy de acuerdo contigo La repetición La repetición es la clave del aprendizaje La repetición Por eso tienes que repetir mucho El español y las frases que estoy diciendo Porque la repetición es la clave del aprendizaje La repetición es la clave del aprendizaje La repetición es la clave del aprendizaje Gano todo el dinero que necesito Para pagar el estilo de vida que deseo Yo gano todo el dinero que necesito Para pagar el estilo de vida que deseo El estilo de vida The lifestyle Yes The lifestyle Gano todo el dinero que necesito Para pagar el estilo de vida que deseo I earn all the money I need to pay for the lifestyle I desire ¿Sí? Gano todo el dinero que necesito Para pagar el estilo de vida que deseo Yo soy el responsable de mi destino I am responsible of my destiny Yo soy el responsable de mi destino Tú eres el responsable de tu destino ¿Sí? Yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos Ustedes son, ellos son ¿Sí? La conjugación del verbo ser La conjugación del verbo ser en presente ¿Sí? La conjugación del verbo ser en presente Yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, ustedes son, ellos son ¿Sí? La conjugación del verbo ser en presente Ahora la conjugación del verbo ser en pasado ¿Sí? Del verbo ser Yo era, tú eras, él era, ella era, nosotros éramos, ustedes eran, ellos eran ¿Sí? Cero estar, ser, en este caso ser O yo fui, yo fui, tú fuiste, él fue, ella fue, nosotros fuimos, ustedes fueron, ellos fueron Fueron de ser, ¿no? Yo fui vendedor Tú puedes decir, yo fui vendedor I was a salesman Yo fui vendedor En pasado En past ¿Sí? Simple past Yo fui vendedor Ella fue, ella fue Ama de casa ¿Sí? She was a housewife Ella fue ama de casa Ok Conjugación del verbo ser en presente y en pasado Cada día de mi maravillosa vida tengo más dinero Y soy más sabio que el día anterior Cada día de mi maravillosa vida tengo más dinero Y soy más sabio que el día anterior Cada día de mi maravillosa vida tengo más dinero Y soy más sabio que el día anterior Existe una psicología del manejo y conservación del dinero ¿Sabías? ¿Sabías tú? ¿Sabías que existe una psicología del manejo y conservación del dinero? There is a psychology of managing money and saving it Ok There is a psychology of managing and saving money Did you know? Existe una psicología del manejo y conservación del dinero Existe una psicología del manejo y conservación del dinero Preguntas y respuestas Questions and answers Preguntas Preguntas y respuestas Bueno, te voy a hacer unas preguntas Translate into English the following questions Then give a Spanish answer ¿Sí? Ok Preguntas y respuestas Traduce al inglés Las siguientes preguntas Y luego Da una respuesta en español Ok Please try to do it I am listening to you Ok I am listening ¿De acuerdo? De acuerdo I am listening Te estoy escuchando Voy a saber si Haces el ejercicio o no I am going to know if you Are doing the exercise or not If you are doing or not the exercise ¿Sí? Yo voy a saber si tú estás haciendo o no el ejercicio ¿Qué es un negocio? Dime ¿Qué es un negocio? Lo vimos al comienzo de este curso ¿Qué es un negocio? ¿Qué es una carta comercial? ¿Qué es una carta comercial? Dime Dime You can send me your recording Your Spanish recording To my email ¿Sí? You have my email So please You can do it And I I will Write you back Telling about your pronunciation Ok ¿Sabes escribir cartas comerciales? ¿Sabes escribir cartas comerciales? ¿Sí? Ok I am going to do it ¿Qué es un negocio? ¿Qué es un negocio? What is a business? ¿Sí? ¿Qué es un negocio? Un negocio es una actividad por medio de la cual tú ganas dinero Para eso son los negocios Para ganar dinero ¿Sí? A business is an activity for earning money That's why people have business To earn money ¿Sí? ¿Qué es un negocio? Ok ¿Qué es un negocio? Es una actividad que tú realizas con el propósito de ganar dinero Ahora ¿Qué es una carta comercial? ¿Sí? Para el video Para el audio Y contestas ¿Qué es una carta comercial? Bueno, una carta comercial Es Una comunicación escrita Por medio de la cual tú Informas acerca de tu negocio Tratas de cerrar tratos De ganar dinero de ganar dinero también a través de las cartas Te haces conocer Das a conocer los precios Bueno, es una actividad necesaria en el mundo empresarial La carta comercial La carta comercial ¿Sí? What is a business letter? business letter is an activity written something you have to write to get to know to get your business to to other places getting getting in touch with more people about your your services your products through through a business letter yes sabes escribir cartas comerciales to service escribir cartas comerciales yes how do you say that how do you translate that sabes escribir cartas comerciales okay do you know how to write business letters sabes escribir cartas comerciales háblame un poco acerca de tu profesión háblame un poco acerca de tu profesión yes what do you do please tell me a little about it tell me a little bit about your your business your profession your daily activities for earning money again sono los dueños de los bancos sabes tu quienes son los dueños de los bancos sabes tu que los dueños de los bancos nos tienen a todos esclavizados si son los dueños del mundo y porque nadie habla debes de eso sabes quiństes son los dueños de los bancos sabes por qui los países le deben dinero a unes personas que son los dueños de los bancos ¿sabes quiénes son los dueños de las empresas fabricantes de armas? ¿sabes tú quiénes son los dueños de las empresas fabricantes de armas? ¿quiénes son los que venden a Colombia las minas quiebrapatas? ¿por qué no se habla de eso? ¿por qué los periodistas no hablan acerca de las personas que fabrican, los dueños de las empresas que fabrican las minas y las bombas y las guerras? se tiene que hablar de eso más y no solamente de fútbol. tenemos que saber quiénes son los dueños de las empresas fabricantes de armas y hay que perseguirlos, la justicia tiene que perseguirlos. ¿cuáles son los países fabricantes de armas? ¿por qué las armas y de qué manera las armas llegan a las guerrillas y a los antisociales? en países en donde las armas no son de venta masiva como en Estados Unidos países que tienen controlada la venta de armas y sin embargo los antisociales, los asesinos las obtienen. ¿de qué forma? ¿de qué forma? son esas empresas las responsables le venden esas empresas directamente a los asesinos. ¿sabes quiénes son los dueños de las empresas fabricantes de armas? ¿sabes tú quiénes son los dueños de las empresas fabricantes de armas y por qué no se habla de ellos? ¿por qué no se habla en los medios de comunicación de las empresas fabricantes de armas y cómo llegan esas armas a manos de las guerrillas y de los asesinos en el mundo? ¿sabes tú decirme por qué no se habla en los medios de comunicación de las empresas fabricantes de armas y de cómo llegan esas armas a manos de las guerrillas y de los asesinos en el mundo? ¿cuál es el motivo por el cual existe el voto como forma de elegir a un presidente democráticamente? ¿pero ningún mecanismo ciudadano para revocar ese voto y despedir al presidente por incumplimiento de su contrato o sea de su programa de gobierno? por favor dime por favor dime ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el motivo por el cual existe el voto como forma de elegir a un presidente democráticamente pero ningún mecanismo ciudadano para revocar ese voto y despedir al presidente por incumplimiento de su contrato o sea de su programa de gobierno? ¿sabes tú? ¿sabes? ¿sabes la razón? ok por favor traduce tradúcelo al inglés tradúcelo a tu idioma y luego haz una respuesta di una respuesta vocabulario vamos a ver ahora el vocabulario relacionado con el español de negocios con el español de negocios business negocio negocio business negocio es negocio a pesar de a pesar de in spite of a pesar de negociantes negociantes business people negociantes tipo de negocio tipo de negocio tipo de negocio type of business sin importar el tamaño de la empresa sin importar el tamaño de la empresa sin importar el tamaño de la empresa cartas comerciales business letters cartas comerciales cartas comerciales debido a due to debido a debido a tener en mente o tener en cuenta to bear in mind tener en mente o tener en cuenta ¿cuál es el objetivo? what the target is ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo? dime por favor ¿cuál es el objetivo? factura factura invoice factura necesito require necesito ponerme en contacto ponerme en contacto to get in touch ponerme en contacto contactar to contact to elaborate to speak more aclarar explicar más dar información aclarar explicar más dar información almacén depósito bodega warehouse almacén depósito bodega tienda al pormenor tienda al pormenor retail store tienda al pormenor tienda al pormayor tienda al pormayor since ya que since actividad de negocios fundamental essential business activity actividad de negocios fundamental debido a due debido a sin importar regardless sin importar formato adecuado proper layout formato adecuado pautas guidelines pautas ser cuidadoso be careful ser cuidadoso organización organización para la estandarización internacional iso international standard organization organización para la estandarización internacional gerente gerente de compras purchasing manager gerente de compras espero servirle en el futuro i look forward to serving you in the future espero servirle en el futuro espero to wait to hope to expect mano de obra barata ship labor mano de obra barata proveedor supplier provider proveedor supplier provider proveer to supply to provide proveer to supply to provide proveer material de oficina stationery material de oficina material de oficina nos aconsejan we were advised nos aconsejaron nos aconsejaron we were advised la última factura la factura más reciente latest invoice could you please supply podrían ustedes por favor proveernos podrían ustedes por favor proveernos nos gustaría saber más acerca we would like to know more about hemos visto tu anuncio en we have seen your advertisement in hemos visto tu anuncio en estaríamos agradecidos si estaríamos agradecidos si estamos escribiendo una solicitud we are writing a request estamos escribiendo una solicitud we are writing a request por favor díganos si nos permite please let us know whether you allow us por favor díganos si nos permite a la fecha reciente última up to date latest a la fecha reciente última estar dispuesto a to be willing to consejo advice ganga burguin análisis de riesgos análisis de riesgos risk análisis mi ordenador se dañó my computer broke bandeja tray no funcionó it didn't work el negocio no funcionó the business didn't work no funcionó didn't work didn't work la pantalla estaba rota la pantalla estaba rota la pantalla del ordenador estaba rota the screen was broken la pantalla estaba rota ok this is a nice picture i hope you like it yes in the sinu river in monteria cordoba colombia yes the sinu river el rio sinu el rio sinu ok in this you can download this is a link this is the link for downloading audio and video files este es el vínculo para descargar los archivos de audio y video bueno pero ya estás escuchando ya estás escuchando el audio y el video o sea que ya habías encontrado el vínculo con anterioridad ok estos son algunos de los libros que yo he escrito si estos son los libros que yo he escrito este es un libro en español this is a spanish book spanish poetry book amor y soledad cielo e infierno yes you can find it at amazon aprueba tus exámenes con programación neurolingüística aprender español con programación neurolingüística ondas cerebrales mágicas claves para el aprendizaje del inglés aprender español learn spanish y aprender inglés i am julio nieto yes this is my my photograph este es un mapa de colombia este es un mapa de colombia yo soy de montería córdoba i am from this place en la costa atlántica colombiana yo soy de montería córdoba y tenemos entonces el mapa de colombia acá el amazonas estuve en leticia y conocí el río amazonas hace varios años bueno y aquí tenemos el índice el índice muy bien espero encontrarte en un siguiente libro de la serie español para gente inteligente spanish for smart people yes spanish for smart people so see you soon hasta pronto hasta pronto bye bye